muy bienvenido amigos suscriptores que tengan un día muy bonito hoy es este en este día miércoles en este día miércoles que tengan un día muy un miércoles muy bendecido que lo disfruten al máximo al lado de su familia que disfruten los vídeos y esperamos no los incomodemos con lo que va a pasar ahora porque siempre ya siempre en el camino surgen cosas que surgen cosas que en veces no quieren que pasen bueno pues ahí también yo quiero darle la bienvenida a nuestros amigos suscriptores desearles pues lo mejor y agradecerles porque siempre están al pendiente de nuestros vídeos no importa en qué canal lo hagan si en el go play el juego entretenimiento o sea en el salvador go se les agradece porque la verdad pues este no apoyan muchísimas gracias dios me los bendiga y me guarde siempre bendición así es nada más y nada menos puedes decirle al amigo suscriptores que estamos bien que estamos bienvenidos para que ustedes se dieran cuenta que yo estoy en sintonía bueno bienvenido a todos los amigos suscriptores bienvenido a todos los amigos suscriptores es bueno esto está bueno para la comida Juan mira hija si no te acordabas en uno de esos me daban a mí cuando yo tenía platos una canoa yo no me acuerdo si puse más viejo que yo ah si más viejo dice si pusieramos medio de los dientes creo que no es el mismo tamaño si me puse muy chiquititas las demás si mejor sigamos bienvenido al amigo suscriptores puede decirle que ahora pues estamos aquí con los ánimos bien puestos y decirle que si ven que la toalla es verde no es que la misma no porque tengo dos las nueve mil y una y hay que no es la que se le perdió también hay un saludito para allí para la amiga edith saludito ahí para ella saludito como que me están viendo ya está la mano levanta saludito para quien saludito ahí también saludito ahí para también para anal y su mamá saludito también saludito para mi abuelita saluden a mi abuelito saludito para la abuela de Eddy la abuela saludito me quiero contar tu nombre pero no puedo acá al día le dijo el nombre usted a ella ah este se llama bueno así así aparece ella en mi contacto no sé si se llama Mila parece que Provi Medina no sé si así es el nombre también saludito para mi amiga Diana Aguirre saludito saludito para la Diana de Chepe Aguirre de José por favor a José compañero vale fuerte que le digan Chepe a mi me quitó la maña a mi me quitó la maña y el Chepe ahora y para que le haga tan rápido que le habrá dicho el Chepe que me sale todo manchado me jalaba las orejas no porque no le gusta que le digan Chepe con razón le quedan así saludito para mi amigo Manuel Amaya su esposa y su hija Kiara saludito saludito Kiara saludito ya saludito para don Manuel es una gran persona y un gran consejero gracias si es bien altito bueno perfecto bien para si si todavía entendimos era una broma si veja bicha pero donde va a ir no se para allá lo cruzamos al río que dijeron ustedes lo cruzamos al río Juan Juan le hablo me estaba acordando un amigo se hizo presente hay que seguir a la bicha ahora pues me dijo que él va a aportar para las canastas y se llama el amigo Jorge vino pues bueno también quiero saludar también a una tremenda amiga que también ha enviado para una canasta me dijo que era una canasta especial no sabemos todavía para quién porque todavía no me ha dicho pero si ya me deposito el dinero saludos para la amiga María ella me dijo que se llamaba María pero le gusta que le digan María así que saludos para la amiga María saludos para María saludos perfecto sigamos ahora sí sigamos hay que hay que hay que hay que seguir a estas disputas me escriben gracias para mi amiga Norma Escobar que la quiero mucho para llamar y que siempre pues nosotros aquí estamos hablando con Redley que escucha allá pues en España es chulada y saluditos se la quiere mucho oiga saluditos ahí para mi amigo Iván hasta España saluditos para la siomada también saluditos saluditos para Samuel para tío Samuel he inventado Zambos saluditos para Zambos saluditos para Zambos saluditos Zambos se la extraña que conta que Eric me ganó el secreto yo no sabía para donde andaba es que no dijo el nombre de donde está es que yo no he dicho donde está yo le mandé un saludo ah pues no sabía por el día que lo extraña ah pues yo me metí la pata y no cuba que el día hasta la cámara le puso saluditos para amigo Raymundo para amigo Raymundo saluditos para Raymundo saluditos para Raymundo saluditos para Raymundo saluditos para Raymundo saluditos que siempre pues están pendientes saludos para ellos y también saludos para Raymundo saludos muy especiales para Karen saluditos saluditos para Karen supuestamente ya saben saluditos para ella para la Karen para la Karen y vos que no te va a quedar todavía seguís con eso todavía no te ha quedado claro todavía no te ha quedado claro saludos para Karen mira si yo aquí estoy feliz con mi mujer y yo aquí tengo si me gusta que le diga mujer ya porque es mi mujer y no me están haciendo carrapacho porque está repleta ya si Juan si yo 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 sé va por eso yo no tengo necesidad de andar buscando ninguna Karen vos seguís con lo mismo no si es que la Karen no la buscaste a ella porque la tenía que embarazar a ella porque con la Karen que sí ay que como la Karen no le quiso dar un hijo la Karen no le quiso dar un hijo no puede marcarse a la Olga ah como la Olga ella tiene buena buena la máquina la Olga sí quería un hijo y como es y tal ay lo que pasa y como comió coctea la jipota ¿por qué no lo quiso dar? pues que sabe la clase de hombre eso es el que sabe la clase de hombre que es un hombre de gracia ay es que lo que pasa es que a aquella la otra jipota que ya lo conoce bien ese puede ser el de Tampoco si si es verdad que tiene un buen tiempo en relación si el hombre no quiere dar un hijo pues muestra a la Olga pues lại el embarazo a vos الذي busque a la Olga así la persona que no le quiere dar un hijo ... no! porque la Karen no te quiere dar un hijo por eso no, porque la amo busque a la Olga y gracias a Dios pues este que me va a dar un niño y eso me hace feliz y va a ser papá. Y voy a ser papá. Ah, el que otro no le ha querido dar la maquina de celos, pero no. Es que el niño, pero la Olga no, porque vos querés a la Karen. Vos amas a la Karen, pero vos querés a los hijos. ¿Y será porque no lo querés dar? Yo me pregunto, ¿será que ella en verdad siente que este no es un buen padre? Es que lo que pasa, lo que pasa es que yo entiendo, que la otra muchacha, como que ya sabe el tipo de persona que es. Sí, ese es el detalle, ella ya sabe. Yo también ya sé quién es la clase de persona que es él. ¿Usted ya sabe quién es la clase de persona que es él? Sí, es una buena persona, respetuosa, que me quiere. Sí, te respeta que tiene otra mujer. Te respeta. Sí, en serio. Y te embarazamos porque yo no quiero ser un hijo. Miren muchachos, y esto, y esto. No había caso, creo que ahora porque me quería embarazar, pasó pues aquí, pasó porque pasaba. Porque los dos queríamos. Porque los dos queríamos y los dos nos amamos y por eso. Y otra cosa, oiga bien, le voy a decir algo. ¿Cómo va a creer que yo, sabiendo que Olga me va a hacer el hombre más feliz, y ya me está haciendo el hombre más feliz? Pues con todo el cariño y el amor que me ha brindado, y más con esto del niño. Todavía pues yo la amo más y más cada día. Uy, Caro, qué romántico. ¿Cómo voy a buscar a otra persona, me entiendes? Va, según lo que entiendo, según lo que entiendo, este, lo que dice Caro, lo que dice este, lo que dice Caro es que, Estuardo embarazó a la Olga porque la Karen no le quiso dar un hijo. Es que yo le estoy diciendo, por eso embarazó a la Olga. Ay, Karencita, si quiere piba, si quiere verdad, hija. ¿Cuántos años tiene la muchacha, ve? Tiene 19 años. Va, y yo 18. Va. Y porque está joven. Sí, pero es que él no quiere tener un hijo todavía, porque se siente preparada, y por eso no quiere tener un hijo a este hombre. ¿Preparada nadie está, hija? Exacto. ¿Preparada nadie está? No, es que nadie nace preparada. Es que nadie nace preparada, pero usted no está recién nacida. Pero usted tiene que esperar un tiempo para tener un hijo. Pero mira, o sea, si no te pasa hoy, te pasa después, y es lo mismo porque como, o sea, ¿Cuándo va a salir? ¿Cómo va a salir? ¿Cómo va a ser lo mismo? ¿Cómo va a ser lo mismo? ¡Sale preñada, señores! Gracias. ¿Es un tiro que sale de la cámara? ¿De la cámara? De la cámara se llama. De la pistola. De la cámara. Sale preñada. ¿Cómo va a ser lo mismo que tengas en tus planes? O sea, va a decir. A mí se me olvida. Yo veo que estabilizador. El tema. Me han mantenido atrás, aquí, oyendo estas charlas, pero ya me están aburriendo esto. No, es que mi hermano, le voy a decir algo. Lo que pasa es que, carito, no sé por qué siempre, como que no le quedó claro que la vez pasada conversamos acerca de ese tema, y ya te dije que si tienes pruebas, que entonces que me las presentes, y si no, entonces... ¿Qué más pruebas le voy a traer a la persona? Y se lo va a traer en el puro vivo diablo. No, en el puro... Pura persona, perdón. Perdón. El cachudo, se le dice. Juan, ¿y qué le ha pasado en ese brazo? ¿En ese brazo? Ah, una quemada que me pegué yo, justamente, pues. ¿Y por qué? A ver un meme. ¡Ay, bonito! Ni la conoce, dice que descarado. Claro. Tenía caliente el comando mamatín ayer. ¿Por la quemada? En la cocina se quemó en la cocina. ¡Oh! Sin necesidad de andar preguntando. Yo cocinaba. Yo cocinaba. Estaba cuando él llegó y se llegó, metió la mano así, y se quemó en la cacerola. Qué raro, ¿verdad? Qué raro, eh. Es que hay que hacer por las quemadas, uno se las da por descuido. No, no, porque ya... Ajá. Bueno, pero ya lo salimos del tema. Ya lo salimos del tema. Es muy personal, Carolina. No lo tienen que andar contando. Ay, ¿qué me meto a la pared y te voy a besar y qué? ¡Calmá! 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 Que no dice que así de repente surgió la quemada. Que así pasó. Porque... Si pasó lo del beso o lo de la quemada. No. Ah, las cosas. No. Ay, que no, que no veas ese hipote. Beso y quemada. O sea que esta hipote es loca ahí. Es que esta... Está bichando maga. ¡Ella fue la que lo mordió! ¡Mentira! Ah, ya me imagino que quizás... Quizás de... Quizás del mismo veneno que tiene ella que salen... Tiroicas, por eso se le quemó. Ha quedado... Yo lo que compadezco a estos pobres niños que... ¿Qué clase, papá, más? ¡No! ¡No! Eso... Eso es lo que a mí... Bueno... Eso es lo que a mí me dan... Me causa no sé qué. Que si todo esto es realidad... El pobrecito es el niño. Él no tiene la culpa. Es que es cierto, Erick. Él le embarazó a la otra. ¿Por qué no tiene que saber un hijo? Bueno, este... Ah... Es que hay otra hipoteca. Quieres pensar bien las cosas. ¿Quién está conociendo bien a esa plaga? ¿Cómo dijo Juan? ¿Quién hace un año de estar con ella? ¿Según vos? No, Dios. A mí que fuera... ¡Si lo dijo Juan! ¡Si lo dijo! La otra... Aquella bicha que es machorra. No, no es machorra. ¿Para qué no quiere tener hijos con esto? Cuando te busco a vos. ¿Para qué andas con él si supuestamente no le queda un hijo? ¿Para qué no quiere tener hijos con esto? Ya me pongo. Ya pensé las cosas que ya hacemos. Entonces... Es nada, olvides. Ah, es que lo que pasa es que... Que cayó más fácil que hacerlo por otro lado. Ajá. Yo también. No, no. Es que... Tampoco. La Olga no le va a estar diciendo que ella es más fácil, viejo. Oiga. No. Es que vaya. Ajá. ¿Qué dijo? Cayó más fácil por otro lado. Cayó más fácil porque ella sí quería un bebé. Cayó más fácil por otro lado. Entonces en pocas palabras le está diciendo que la volvía más fácil. Pues sí, como aquella no le daba un bebé. Y ella sí lo quería. No quiere decir que sea más fácil. Sino que aquella se cuidaba. Se vuelve a pegar. Ajá. Ay, niña. Se la miraba. Es verdad. Y quieren los dos tener un bebé. Entonces que ya sean felices. Por eso es. Sí. Los dos quieren. Se puede bajar felices. También la cara es bajar felices. Él lo puede adoptar y esta se lo cuida. ¿Y qué pues? Ah, no. Si no te embarazaba aquella. Sino que esta. Esta. Sí. Yo estoy embarazada y la digo con orgullo, señor. Va. Sí. Va. A eso es a lo que yo me refería. Que la Olga sí quería el bebé. Ajá. Y la otra no lo quería. Si lo quiere. Si lo quiere. Si lo quiere. Mi padre. Yo lo quiero yo también. Ah, lo que a usted. No se quiso dar un hijo. ¿Me vas a caer el ojo con ese palo hija? Ojalá te lo sacara de verdad. Para hacerle algo sinvergüenza. Calmate bruja. Ay, que vino a hablar. Ay, lo mismo ya. Ay, ya. Así de. Bueno, muchachos. No, a mí no me gusta eso. Bueno, muchachos. Este, este se posa demasiado. Esta, esta bicha viene hace. Esta bicha, esta cipota. Pues la muchacha, vamos a decir. La cabrón. La muchacha, pésima. La caro vino a decir, viene diciendo que Estardo tiene embarazada a la Olga. Porque supuestamente Karen no le quiso dar un bebé. Y la Olga sí se lo quiso dar. Esa Karen. Por eso es. La conozco pero está siendo viral. Y a lo que Caro se refiere, a lo que Caro, a lo que Caro se refiere es. Ay, sí. Ah, que como aquella no le quiso dar, vino Estardo y la Olga sí se lo aceptó. Y la está engañando con la otra. Sí. A vos te costa. Lo está diciendo la Caro. Estoy aclarando lo que la Caro dice. No, hija. Te va a molestar el bebé. Bueno. Y entonces ya dejen este problema, muchachos. Ya, ya, ya. Ya los vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós.